Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el señor Manuel Jiménez de la Federación de Madereros del Paraguay de FEPAMA. Vamos a estar hablando acerca de que reactivarán el comercio exterior del Palo Santo y ya lo recibo para más detalles. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para mí y para la FEPAMA. Bueno, excelente. Para hablar acerca de, ya se dio esta reactivación del comercio exterior con relación al Palo Santo, ¿Cuánto está en ese proceso? Todavía no se dio. La industria del Palo Santo está parada hace siete meses. Creemos nosotros que hay una buena predisposición actualmente del ministro Oviedo para poder reactivar en forma inmediata, aunque sea el cupo que ya teníamos nosotros años anteriores de 1.400 toneladas al año. Es un, que aclaro que es un cupo un poco bajo para la cantidad y el volumen que se maneja en nuestro país. Bueno, ¿cuáles son las características del Palo Santo? El Palo Santo se usa para muchas cosas, aunque ustedes no crean, y una de ellas es la esencia de Palo Santo, que se usa en la industria cosmética, pero también la madera, como se usa para muebles, para pisos, se usa también en la industria de la fabricación de barcos. Tienen muchas, muchísimas maneras de utilizar el Palo Santo. Nuestra región, la región del Chaco, la región occidental, es la donde mayor cantidad de población hay de este árbol. Es un árbol nativo. Es un árbol nativo, donde el uso o la transformación de la tierra para pasturas o agricultura hace de que haya una disponibilidad de madera muy superior a las 1.400 toneladas al año. Entonces, le estamos pidiendo nosotros a Almades, que como país soberano que somos y podemos decidir las cantidades que podemos enviar, ellos realmente aumenten el cupo que tenemos para poder aprovechar realmente esa madera como se debe. Ah, perfecto. Ahora, ¿por qué se paró con esa comercialización? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se frenó? El certificado CITES es una certificación que son para especies no en peligro, sino especies controladas, que es un tratado entre naciones, por ende el ministerio es el que decide si te dan o no te dan la certificación. Nosotros como CITES podemos vender a un país que también tiene CITES. No podemos vender a un país que no tiene esa certificación porque hay un CITES de ida y un CITES de vuelta. Se paró porque, en teoría, las notas que recibieron en Almades de parte de esta organización dice que nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos que lo estamos haciendo. Uno de ellos era hacer un estudio que se hizo el año pasado financiado por el Mades y que costó casi 90 mil dólares donde demostramos que nosotros la especie palo santo no está en peligro de ningún tipo en nuestro país. En otros países no sabemos, pero en el nuestro no. Y la extracción que se está haciendo, mucho menos a peligro a esta especie. Ah, perfecto. Bueno, lo que significa entonces que se reactive este comercio exterior que mueve muchísimo dinero. Así mismo es. Hoy en día, repito una vez más, tenemos siete meses de industrias paradas. Más o menos estamos contabilizando en 14 empresas paradas con todos sus funcionarios, con toda su materia prima en el depósito. Las 1.400 toneladas van a ser dos o tres meses de producción porque ya está todo producido, está todo hecho. Lo que buscamos y pedimos es de que realmente nos den la oportunidad de transformar madera que hoy en día queda en el campo en divisas. divisas que van a ayudar a muchas otras cosas. Hoy esa madera está en el campo y se pierde totalmente si es que no la utilizamos de una buena manera. Excelente. Bueno, ahora, ¿a qué países se enviaba ya esta madera? ¿Qué países son los que también tienen CITES? Los países de CITES realmente habría que ver el listado. La mayoría son numerosos, es Europa, es Oriente, tienen principalmente Europa, todos los países de Europa tienen CITES, viene de ellos luego este tema. Entonces, a partir de ahí se busca. Ahora, el mercado de Palo Santo es a nivel mundial. Le digo, al estar en las cométicas, en el perfume o en lo que sea, es a nivel mundial. Es muy apreciado entonces el Palo Santo en el mundo, ¿no? Sí. ¿Y tiene alguna particularidad el Palo Santo aquí en Paraguay? No, yo lo que veo es de que aquí lo que tenemos es una... compartimos con el, obviamente, el Gran Chaco, el Gran Chaco vendría a ser también parte Bolivia, Argentina y Paraguay. Ese es el Gran Chaco y ahí hay todas, tenemos es la misma especie en todos los lugares. Así que no podemos hablar de una particularidad o no podemos hablar de que sea algo especial. Sí podemos hablar de que tenemos en cantidad como para poder sostener el Palo Santo en el tiempo. Excelente. Bueno, una madera también de característica bastante fuerte, ¿no? Me imagino. Así mismo, es una madera muy fuerte. Sí, se usa específicamente, no sabría decirle, pero se usa en la construcción de barcos en zonas muy importantes del barco. Ahora, no puedo especificar dónde, pero sí, estoy categoricamente seguro de eso. Ajá, ajá. Bueno, y ahora, ¿qué hacen estas empresas, estas industrias que están paradas actualmente con relación? ¿Qué pasa de esas empresas? Muy buena pregunta, ¿verdad? Están esperando, están esperando una respuesta. O sea, que hace siete meses vienen esperando una respuesta. Hace siete meses que están esperando una respuesta del Ministerio para decir adelante y no tenemos esa respuesta. Y mientras tanto, ¿cómo se mantiene una empresa así tan grande, verdad? Y empresas como esa, muchos pidieron permisos para poder cese laborales, mientras están ahí, otros comienzan a hacer otro tipo de cosas. Pero el fin de cada una de esas empresas es la exportación del palo santo. Si no hacemos algo importante, voy a decir, importante digo, comenzar a exportar y aumentar el cupo de cites que tenemos nosotros, que podemos hacerlo en forma, o sea, el Estado paraguayo lo puede hacer sin problema. Ahora, lo único que vamos a tener, van a ser catorce empresas cerrando con todos sus personales. Esta es una realidad. Ah, qué triste lo que está diciendo realmente. Bueno, y lo que piden entonces es que se destrabe, digamos, este tema de la exportación del palo santo. Y a la vez también que se aumente el cupo. Exactamente. Y están, están, hay mesas de diálogo, están tratando, o ¿cómo viene la mano con eso? Abrimos una, se abrió una mesa, realmente no es que abrimos nosotros, sino que se abrió una mesa de diálogo donde participaron muchos entes del Estado y nosotros como productores. Entonces, como dije al principio, el ministro Oviedo nos dio una apertura, donde también puso fechas de decir, bueno, de aquí a un mes tenemos que tener una solución a esta gente. Mientras tanto, la gente técnica sigue estudiando lo que necesitan para poder decirle a cites internacionales en Suiza, esto es lo que Paraguay puede hacer. Pero sí, tenemos una puerta abierta que creemos que va a solucionar el problema. Mientras tanto, es seguir esperando con mucha paciencia, ¿no? Seguir esperando. Sí, y bueno, ¿qué, por el momento entonces, ninguna respuesta por parte del MADES? Simplemente esperar, esperar y seguir esperando. Seguir esperando, cierto, es de que ellos tienen que informar ciertas cosas al CITES en Suiza, pero eso se está dando, se da, es cuestión de tiempo. Hay una resolución que tiene que dar el ministro, que él, con buena voluntad, vuelvo a aclarar, porque es importante la voluntad del ministro para este tipo de cosas. Dijo que él estaba dispuesto a firmar. Vemos, bueno, este es un mes un poco atípico, tenemos Semana Santa, entonces hay cortes. Feriados largos. Feriados largos, entonces vemos que... Como buenas excusas, entre comillas, ¿no? Sí, vemos que ocurran lo que se está pidiendo, nada más. Y después veremos si podemos aumentar los cupos. Claro, que tenga en cuenta, digamos, toda la cantidad de gente que depende de estas empresas, de estas industrias, que favorecen al país. Así mismo. Es así. Bueno, yo le agradezco muchísimo por esta visita, por hablarnos de cómo está el panorama con relación al Palo Santo y, por supuesto, también esperemos que se destrabe todo esto que está sucediendo actualmente y, bueno, que puedan exportar a esos países que tienen CITES, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría que cuando haya novedades que también nos comente, ¿no? Nosotros en tu caso nos comunicamos y vemos si hay novedades con relación a este tema, ¿le parece? Con mucho gusto. Bueno, a usted. Gracias.